Pues hoy es viernes y toca, toca Amores. Y el tema de hoy les va a encantar porque es para grandes, para chicos, para medianos, para todas las edades. Y yo quiero darle la bienvenida, como todos los viernes en Amores, a nuestra guapísima y divertidísima Junesi. Hola, que no sea esa voz tan sensual con la que me presentes. Es tu presentación. Y eso que no te gusta que te diga Junesi. Oiga, se llama Junesi, ¿está usted de acuerdo? Pues hoy me dijo que se siente regañada cuando le digo Junesi. Lo que pasa es que es normal que cuando te acostumbran a decirte tu nombre de manera más bonita, Juni, Juni, y que de repente de golpe te digan, oye, Junesi, es así como que... Pero al menos dar una mía así como Junesita. No, no, bueno, ya. Por ejemplo, mi nombre es fuerte, Carmen. Usted, señora, en casa, dígame como quiera, Junesi, Juni, Juni. O sea, en casa, yo no tengo permiso. No, tú no, tú me puedes decir Juni. Nos acompaña hoy en Amores, Todo Sexy, Junesita. No, yo lo dije que me digas, Junesita. Junes, Junes, pero es un placer estar con todos ustedes y el tema del día de hoy les va a interesar muchísimo. Espero que no se despeguen de sus asientos porque uno que otro muchacho si está en su casa va a querer anotar, tomar nota y las señoras en casa también. Así que gracias por invitarme a la mañana a su trámite. Y como siempre, el punto de vista masculino siempre importante, fuerte y poderoso, Gustavo. Así es, muchísimas gracias por invitarme otra vez. Por el regreso de Junesi. Sí, porque Junesi nos ha faltado. Acéptalo, Junesi. Nos ha faltado como no sé cuántas veces. Sí, sí les ha faltado. Ya tienes bastantes inasistencias, mamacita. Muy bien, el tema del día de hoy es ventajas y desventajas del amor en línea. Fíjese usted que en los últimos tiempos, de unos 10 años para acá, ha como florecido mucho esto del internet y pues ha aprovechado en todos los sentidos de las relaciones humanas también para encontrar o buscar amor. Bueno, esa relación no crea usted, para que no, los X somos chavos, no crean que es de ahorita. Esto también antes se hacía que hicieran la señora que se acuerde en las fotonovelas que se ponía mandada su dirección y busco hombre guapo, ser informal que quiera iniciar una relación. Sí, claro. Y dabas tu apartado postal, porque también se usaba el apartado postal. Y había todo esto. Obviamente esto era, el tiempo real era más largo, entonces en que le escribías, en que te escribía, en que mando la foto, en que no sé qué, igual le siga perdiendo el interés. Sin embargo, hoy en día, en todo rápido, en todo aquí y ahora, en este momento, vamos, si no ya, pues está el amor virtual, pero hay cosas que tendría que usted que valorar para tomar la decisión de si una relación a través del internet sería beneficiosa. Yo digo que para todas las edades, porque también yo conozco a señores, se hace cuenta de 65 años, que ven que hay unas aplicaciones, o no sé cómo se llama, programas, o no sé cómo se llaman, páginas, en donde pues pones tu foto y quieres conocer a alguien y todo esto. Obviamente lo seguimos usando como en fotonovelas. Eso es lo mismo. Exacto, y quieres, de hecho un señor me contó su experiencia y me encantó, porque me decía, es que de repente, pues también veo, pongo en búsqueda en esas páginas, hombre de 60 años, para ver la competencia, o sea, para ser, pero está lindo, ¿no? O sea, para ver por qué están escogiendo a otros y no a mí, o sea, ¿qué tengo yo para competir? Entonces, lo vemos a lo mejor de diferente manera, pero hay ventajas y desventajas. ¿Qué les parece si empezamos con las ventajas? Así es. Vamos con las ventajas, porque eso, las ventajas, primero que nada, una de las más importantes, yo creo que es, a las personas tímidas les puede funcionar, porque es más fácil relacionarse y entablar una conversación, porque luego a veces pasa que nosotros, pues nos cuesta, a muchas personas les cuesta entablar una relación frente a frente, entonces el internet es lo que ayuda. Entonces, de ladito. Es de ladito, exactamente, no, 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 pero el internet ayuda a que platiquemos y a que nos soltemos más, a que seamos nosotros mismos, y que, pues, esa barrera que es la computadora, aunque no sé si yo todavía no he llegado a la conclusión, si es bueno o malo, pero pues te puede ayudar a entablar esa relación, esa conversación con la otra persona. Tienes la ventaja de que la persona no te está viendo y que posiblemente no estés diciendo que se entraría un poquito en la desventaja, pero posiblemente no sepa quién eres y eso te dé como que la motivación como para decirle una que otra cosita, sin pena alguna, porque obviamente tú estás del otro lado del monitor y ella hace cuenta del otro lado de la ciudad, así que esa es una ventaja. Estoy pensando en que las ventajas también son desventajas, porque si yo te digo, ¿sabes qué? Tienes la ventaja de crearte una personalidad, o sea, si eres tímido o tímida, puedes ensalzarte o decirte una que otra mentirijilla, ay, es maravilloso, te puedes quitar varios kilos, ¿verdad? Con tú o... O años. O años o... Eso es muy común. Entonces, eso parece ventaja por un lado. O te puedes pintar el cabello de otro color, si no eres rubio, eres rubio. El Photoshop. El Photoshop que le llaman, ¿no? Entonces, y mucho más barato que un cirujano plástico, pero... Así es. Pero eso que suena a ventaja, luego lo vamos a platicar como desventaja. Ahorita vas a platicar. No, porque otra de las ventajas es que, pues, no es... Puedes tener mucho tiempo, tú defines el tiempo que vas a tardar en conocer a esa persona por internet antes de llegar a conocerla físicamente. Exacto. Entonces, es como si tuvieras unas citas ciegas. Si tú no usas videoconferencia o videollamada, que ya saben, los X somos chavos y usan esos artefactos y demonios. Ay, me preocupa, yo no soy chava, entonces no lo digo. Entonces, eres como una señora chiquita. Eres una señora chiquita. Soy una señora chiquita. Eres una señorita. No eres señorita. Es una señoritina. Señora chiquita. Soy una señora chiquita. Ok. Gusto lo escuchó. Qué bueno. Bueno. Gracias por participar. Oye. Ya no vuelvo a venir. Tú sabes que entras a amores de acá a la luz y yo aprovechamos, ¿no? Oye, pero tienes la ventaja de que como no estás conociendo, no es la inmediatez, sino que puedes darte el tiempo necesario para ir explorando los sentimientos de la otra persona y ir sacando tus propios sentimientos, ¿no? Claro. Ya, también, perdón Gustavo que te interrumpa, tienes la ventaja de que tú tienes el control de la relación que llevas o del proceso de conocerse. A lo que también se refería Carmen es que con un solo clic o dos clic de seleccionar, borrar, eliminar, adiós, bye de la faz a la tierra y posiblemente no lo vuelvas a ver porque tienes ese poder de decisión, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Ya no te quiero conocer, la verdad es que me caíste mal. O ya vi tu realidad, tu foto real. O la neta es que coqueteas un ratito y si nada más es el coqueteo de que te quite un drama que tengas encima, coqueteas un ratito y lo dices, ay, adiós, vaya me aburrido. O sea, tienes ese poder de decisión, de decir, ahora comienza una plática, te empieza a conocer y de decir, eliminar, bloquear, spam y listo. Spam, porque cuando... Me han contado, ¿eh? Me han contado. Porque cuando te lanzas a una cita ciegas, como lo estaban comentando, a una cita, pues tú no conoces a la persona ni conoces lo que te va a decir o cómo si te va a caer bien o si le va a caer mal. Tú lo vas conociendo poco a poco, vas así como que desmenuzando, esto sí me gusta, se me gusta y como dice Yunesi, verdaderamente sencillo porque es una ventaja, agarras, lo eliminas y no pasa nada. En cambio, si vas a una cita ciegas, pues está muy difícil, cómo te zapas y eso de que te llame tu mamá y la llamada falsa, como que no aplica, me han contado. Sí, bueno, esas cosas pasan, pero bueno, otra ventaja que también podrías tener, fíjate que es ventaja y luego es desventaja, es que puedes estar en el anonimato, pon tú que te llames Brisa Sutil y no dices cómo te llamas, tienes otra foto, no sé. Chiquita Superstar, ¿te imaginas? Ay, yo sé, si te llamas tu nombre para que te guste. No, claro que no, es broma. Chiquita Superstar Grupera. Es broma de cuate. ¿Y una traviesa o algo así? Pequeña traviesa. Pequeña, chiquita pero picosa. Yo no lo digo, oigan, paréntesis, yo no sé por qué se ponen esos nombres. Princesita Rockera. Superstar, Superstar. Caballero del Zodiaco. Chica Divina Superstar. No, 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 no hagan esas cosas, o sea, imagínate si alguien te va a coquetar y te diga, Galán del desierto del Sahara, le digo adiós, bye, o sea, también para ponerte un sobrenombre. Lo que pasa es que su onda es más caliente, más desierta, por eso es Galán del desierto. Pero bueno. Ok, gracias por participar, Omar Sharif, que además ni saben quién es, pero a lo mejor no es un aliento de Omar Sharif. Ay, ya. Pero sí, pues vos guarda el anonimato y revelar cualquier dato interesante hasta que tú lo consideres. Claro que la otra persona pues también está haciendo lo mismo, ¿verdad? Aguas, porque cuando quieras revelar tu identidad secreta posiblemente te den spam, ¿verdad? Y también puedes, si no has videoconferencia, pues te puedes poner así como greñudín y, o sea, no tienes que... Puedes andar en el fart, en boxers. Ay, madre. O sea, puedes decir, puedes poner y decir, es viernes y estoy tomando una copa de vino mientras escribo contigo y escucho música. La fuente de Los Ángeles que está detrás de mí hace una melodía cada vez. Ajá, y de repente si la ves está con tú. Y de repente viene, tiene su chela. Mi cama color rojo y mi pared blanca. Y el terciopelo. Estás en chaninos de algodón de abuelita. Tu sobrecama toda regada, con ropa tirada, tus ojos de peluche de felpa. Peleándote con el gato que se está comiendo tu cena. Que se está subiendo el teclado y está oprimiendo. Pero tú puedes... Bueno, ya, como que nos estamos proyectando. Ok, ya. Pero es que todo eso viene en desventajas también. Y ahora hablemos de las desventajas. De las desventajas. Les voy a decir la primera y una de las básicas. Así como a veces hemos hablado de las relaciones sexuales, de las enfermedades y todo. Pues también pueden existir las enfermedades en las computadoras. Lamentablemente los ordenadores hoy en día son muy caros. Muy, muy, pues ahora sí que no al alcance de todos. Y pues bueno, pueden venir con virus. Pueden venir con cuestiones de las relaciones. Que se envían que las tarjetitas, que los mensajitos y cosas así. Pueden ser piratas cibernéticos. Pueden ser alguna otra cosa que te saque información. Que a lo mejor quieras solamente para robarte la identidad o para robarte videos. Entonces también hay que estar pendientes. Porque no todo es color de rosa. No todo es bonito. Una relación en línea y el amor en línea. Sino que también hay que estar cuidado y pendiente de todo eso. Un segundo punto. A ver, Rom. No, no, no. Es que es más fácil los fraudes utilizando un romance. ¿Por qué? Y saben qué? Les voy a decir lo peor. Lo peor es que los grupos vulnerables para estos fraudes son personas de arriba de 40 años solas o solteras. Primero porque no tienen, ahora sí, no tienen tanta malicia. En términos de que somos jóvenes que tienen la malicia del internet. Ese es uno. Dos, porque están vulnerables emocionalmente. Entonces cualquier cosa que les preguntan de repente es como un poco más difícil mentir. Y son un grupo, ellos me han contado, más fácil de decir verdades, de dar datos confidenciales, de sentir de repente cuando la otra persona está utilizando el romance para sacarte dinero y te habla de problemas enormes, somos muy dados a apoyar porque estamos vulnerables. Porque a lo mejor no están como que muy enfocados en el monstruo que es el internet porque pueden haber, porque no solo en las redes sociales, también en los sitios web, también hay fraudes cuando te llega un correo electrónico que es lo que, no sé, igual la mayoría de las personas adultas manejan mucho el correo electrónico. Entonces probablemente te llegue el correo que te diga, has ganado un auto, has ganado cinco millones de pesos. Ya me gané como 800 mil iPad. Entonces es más probable. No sé por qué no lo sé. Nada, es que no los veo. Es más probable que des tus datos personales y tus datos generales. Oye, ya me gané como 800 mil iPad. Soy la primera en llegar a no sé cuántas páginas y por eso me gano cosas. Ya me gané un millón de pesos. Ay. Soy millón. Sí, supuestamente. O sea, pero cuando estás vulnerable podrías creerte cualquiera de ese tipo de estafas, ¿no? Sí, no, recuerden que el internet prácticamente, la mayor parte de las cosas es falso, hasta los perfiles de Facebook porque existen filtros en las fotos y demás. Pero sí es cierto que si estás vaconeado emocionalmente o vaconeado emocionalmente, si estás necesitando sentirte querido, acariñado, etc. Y por lo tanto estás en una página de solteros porque no has podido conocer al amor tuyo y todo. Y se están manejando emociones. Hay muchas personas que cometen fraude de esta manera. Por eso, de hecho, aquí nos dan un dato del ministro de Justicia de Ohio que dice que la mayor cantidad de operaciones bancarias en internet o de transferencias y cuestiones prepagadas se dan en este grupo vulnerable que son adultos de arriba de 40 años emocionalmente vulnerables y que están buscando pareja en páginas de solteros. Así que, aguas. Así es. Y por último tenemos la contraparte de una ventaja que es el perfil falso, ¿no? Decíamos en ventaja que puedes hacer tu perfil falso, inventarte una personalidad, inventarte todo eso. Pero, por otro lado, es una desventaja. Hay muchas chavas y muchos chavos que solo por guiarse de la foto de perfil de la persona, y estamos hablando la mayor parte del tiempo de Facebook, de ver una chava rubia o una morenaza con cuerpazo. Y, señores, esas páginas probablemente son robadas de internet. Esa persona probablemente no exista. O sea, si no conoces a la persona, yo te sugiero que no le aceptes esa petición de amistad o simplemente estar que la renuncia. No, acaba de salir una noticia así. De hecho, en un estado de aquí de México sucedió que un joven, pues obviamente una mujer aquí muy sugerente y muy así, pues él le siguió el juego y desaparece el muchacho de 17 años y lo encuentran muerto a los días. Mucha situación de secuestro, mucha situación de trata se ha dado por las redes sociales, más por Facebook, por aceptar gente que no conoces, dejarte llevar por las fotos de perfil y dar datos personales e íntimos a desconocidos que tú ni siquiera sabes quién está detrás de la pantalla, quién está detrás del monitor. Y también aguas con lo que dices, mucho cuidado. Muchas personas están enfocadas en redes sociales en publicar sus estados de ánimo y pues eso nos hace materia dispuesta para muchas personas que son predadores emocionales y pues ahí ya tienen toda una experiencia para empezar con la parte con X. Chavos, por último, sabemos que si se lo vamos a decir, nos van a decir, ay, X, la red social es libre para todos y podemos publicarla cuando nosotros querramos. Ok, solo date a respetar y recuerda que es el monstruo de la red, que todos van a ver lo que publicas y que no se va a perder el timeline, va a quedar marcado de por vida, ¿eh? Igual que tus fotografías. Pues esto ha sido todo por hoy, enamores, le agradecemos mucho que nos acompañe. Vámonos a un corte porque tenemos a unas invitadas maravillosas que ya están aquí en la sala. Regresamos con más aquí en De Mañana. 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 Gracias.